Con los invitados Con los invitados Nos tomamos fotos con los invitados, claro que sí Especialmente con las invitadas Para ponerlas de Facebook Preferiblemente Preferiblemente Vamos, stand-by Gracias por continuar acompañándonos En Gerencia para Todos El primer programa de Gerencia en Venezuela Gracias por seguirnos a través de nuestra página web Gerenciaparatodos.com Y seguirnos a través de nuestro Twitter Arroba Gerencia Todos A través del cual también nos pasen Preguntas relativas a Cómo funciona la Cámara De Comercio Internacional Aquí en Venezuela, cuándo se fundó Y cómo está organizada En principio El tema estoico Es muy importante La Cámara de Comercio aquí en Venezuela Pues Tiene muchísimo tiempo también Fue acogida por la Cámara de Comercio En Caracas En 1939 Y o sea, 20 años después de haber sido fundadora En París, Francia Y pues Los empresarios Estaban en ese momento formando De la Cámara de Comercio Aquí en Venezuela Decidieron adoptar Por llamarlo de alguna manera El esquema Que se iba llevando En casi todos los países que participaban Con sus capítulos En la Cámara de Comercio Internacional Y ese esquema es básicamente que Y así está dispuesto En casi todos los países que participaban En la Cámara de Comercio Internacional